Una de las cosas que más está deteriorando al ser humano es que nos hemos olvidado que nosotros nacimos para ser seres caminantes. El cuerpo humano está hecho para caminar grandes distancias, lo hemos hecho desde que éramos nómadas, desde que éramos recolectores, cazadores-recolectores. Y el tiempo moderno lo que nos ha vuelto es sedentarios, nos ha vuelto vagos y eso se está reflejando en la alta tasa de diabetes, se está reflejando en la alta tasa de hipertensión, alta tasa de cáncer. Y son cosas que, mira, van a suceder y muchas son con influencias genéticas, pero pudiéramos evitarlas si simplemente nos reconectamos con lo básico del ser humano. ¿Qué es lo básico del ser humano? Mira qué fácil es esto, comer bien, una sexualidad saludable, ¿ok? Y hacer ejercicios, eso es lo más básico y obviamente tener un refugio. Si tú puedes integrar esas tres partes de tu vida, tú vas a estar mucho mejor y se va a reflejar en todas tus áreas. Así que quiero saber de dónde me están viendo, escríbanme de dónde me están viendo, que estamos comenzando el show de Pregúntale a Derek, escríbanme preguntas. Estoy respondiendo preguntas de índoles psicológicas, de índoles de desarrollo personal, desarrollo espiritual, desarrollo empresarial, completamente gratis. Esto es lo mejor que pasa en tu newsfeed, esto es lo más excitante de tu día. Yo te garantizo, my friend, que las secciones conmigo son secciones de revolución espiritual. Esa es mi determinación, esa es mi intención, ese es mi propósito de vida. Por eso estoy aquí, por eso lo afirmo, por eso te lo digo y por eso vamos a dar fuego hoy, my friend. Así que si estás listo para revolucionar tu vida, tus conceptos, tus preceptos, tus movimientos, tus estrategias, envíame tu pregunta que yo te la voy a responder. Si no te la puedo responder aquí en vivo, lo que estoy haciendo es que te la respondo escribiéndote, ¿ok? Un comentario dentro del comentario. Eso lo hago después que acabo el show. Así que hago que todas las preguntas que me envían yo las intento contestar. Estoy teniendo un poco de problema aquí con el teléfono, que la vibración se está curviando el teléfono. Vayan escribiendo sus preguntas. Vamos a comenzar con la primera, que ya la vi por ahí. Estoy fijando el comentario. Gracias, Emma Medina, por ser la primera voluntaria en lanzar tu pregunta. Vayan escribiendo sus preguntas. Saludos, Leticia. Bienvenida. Emma nos pregunta. ¿Cómo mantienes tu esencia única cuando los demás tratan de normalizar al que está siendo diferente? ¿Cómo mantienes tu esencia única cuando los demás tratan de normalizar al que está siendo diferente? No entiendo muy bien tu pregunta. Voy a contestar lo que entendí. O sea, yo lo que entiendo es que la sociedad lo que busca es normalizar. Eso lo entiendo. Y normalizar es un sinónimo de estandarizar. La sociedad está basada en estandarización. Eso lo podemos ver desde que se forjaron las escuelas para tener un pretexto y tener un lugar en donde los niños pudieran pasar el tiempo mientras los papás se convertían en fábricas, literalmente de producción. Esto viene desde el industrialismo. Por lo tanto, desde el industrialismo, desde que el ser humano se dio cuenta que podemos producir en masa y generar un capitalismo aparte de eso, la sociedad se ha basado en estandarizarnos. Por eso vamos a una escuela, nos sientan ocho horas, nos repiten lo mismo una y otra vez. Si tú notas el mercadeo, la media, las promociones, todo eso es una continua estandarización. Todo el tiempo nos están adoctrinando a que pensemos de cierta manera y que nos comportemos de cierta manera porque de alguna manera u otra eso beneficia a la sociedad. Piensa esto, si todos los seres humanos fueran completamente diferentes, no hubiera ningún tipo de estandarización, no hubiera ningún tipo de template, no hubiera ningún tipo de guía. Eso pudiera ser una gran amenaza para la civilización como la conocemos hoy, porque la civilización que conocemos hoy se basa en orden y se basa en estandarización. Por lo tanto, no es que la sociedad hace eso de una manera malvada, ni que lo hace de una manera maquiavélica. Simplemente es la manera en como los seres humanos han aprendido a poder organizarse. Porque si antes de que nos hubiéramos estandarizado, y voy a atacar tu pregunta ya mismo más profundo, vayan dejando sus preguntas. Antes de que los seres humanos se estandarizaran, ¿qué éramos? ¿Qué éramos? Te voy a decir lo que éramos. Éramos animales salvajes, literal. Tomábamos la justicia por nuestras manos. Tú me quitabas una piedra, yo te quitaba una pierna. Tú me quitabas una lechuga, yo te quitaba la yugular. Así era que nos tratábamos los seres humanos antes, cuando vivíamos en lo que se conoce como en la era tribal. Los seres humanos nos dimos cuenta de que no podíamos continuar siendo así, no podíamos continuar siendo tan violentos, no podíamos continuar siendo tan poco estructurados en civilización. Por lo tanto, empezamos a desarrollar tecnologías sociales como el gobierno. El gobierno, una tecnología social en un intento de unir la humanidad, que se corrompa todo el tiempo y que cada rato asuman el poder personas mediocres, eso sí, eso sí sucede. Pero la esencia del gobierno se supone que sea una esencia de organización, de poder unir a las tribus. Porque si no hubiera un gobierno que ejerce un poder de ley y con sistemas como la policía, sistemas como los tribunales, los juicios, el sistema legal fuera la libre y todo el mundo estuviera haciendo lo que le dé la gana y tú no pudieras dormir bien por las noches, porque no habría quien te proteja más que a ti, más que tú mismo. Ok, el ser humano intentó organizar la sociedad a través de mecanismos de gobierno, de mecanismos sociales y caímos en la estandarización. Yo pienso que caímos en el lado opuesto, caímos en una sobre estandarización en la cual buscamos normalizar muchas cosas que nuestra sociedad cree que es buena para poder continuar evolucionando y siendo longeva, manteniéndose a través de la historia unida. Ok, entonces eso tiene tiene efectos positivos, como ya mencioné, pudimos organizarnos, podemos dormir por las noches, no es perfecto, hay crímenes todavía, pero pero ya no somos tan tribales, ya no somos tan animales como éramos antes de que nos pudiéramos estandarizar a través de mecanismos de gobierno y marketing. Ok, pero qué pasa? Esto viene con efectos negativos y el efecto negativo que vino con esto es que aquel que no es normal por esos estándares de la sociedad se produce estigma, estereotipos y discriminación hacia esas personas y entonces ahí entra lo que es el miedo al que dirán, el miedo a ser tú, la homofobia, la xenofobia, el racismo, la aniquilación de razas, entra todo lo que es demoníaco en niveles sociales. Ok, porque el ego, el ego se apropia de esa estandarización y dice si tú no eres estándar, tú no eres correcto y como yo tengo que hacer que tú seas correcto, entonces yo te voy de alguna manera u otra a desintegrar, ya sea metiéndote preso, matándote, humillándote en público, sacándote de tu tierra natal, burlándose de ti en las redes sociales, haciéndote bullying en la escuela. Nota como hay diferentes grados en como los mismos agentes de la organización, o sea, los mismos seres humanos que están en la civilización intentan normalizar a todos los seres, porque los seres, los organismos sociales se organizan, ok, se autoorganizan, si no no fueran un sistema, los sistemas tienen que autoorganizarse, tienen que recalibrarse para poder funcionar óptimamente, ok. Así que sí, es difícil, Emma, volviendo a tu pregunta, ser diferente en una sociedad donde aprecia tanto la estandarización, donde aprecia tanto la normalidad, porque depende la civilización de esta estandarización y depende la sociedad de esta normalidad. Tú, como persona que estás viviendo aquí en la sociedad, tienes una responsabilidad. Una, disruptar el sistema, pero no tanto que lo vayas a corromper por completo. Y me voy a explicar qué significa esto. Bueno, tú no puedes ser tan, como yo lo veo, es que tú no deberías ser completamente estándar y normal, porque realmente no estás mejorando la sociedad, no estás haciendo nada por la humanidad. Vas a dejar el mundo similar a cómo lo encontraste, cuando tú eres responsable de mejorar el mundo. Eso es lo que te enseña el budismo. Tú eres el responsable de alcanzar la iluminación y la iluminación es aquello que embellece al mundo. Cuando el Buda se ilumina, ilumina el pueblo, no se ilumina por él, se ilumina por la conciencia colectiva. Así que tú, como ente que estás viviendo en esta sociedad, tienes la obligación de no ser tan estándar como para que no puedas cambiar lo que tiene que cambiar. Porque, guess what? La sociedad no es perfecta y nunca va a ser perfecta, pero nosotros somos los entes de cambio. Somos nosotros los mecanismos dinámicos dentro del sistema. Si tú no haces el cambio que quieres ver en el mundo, nunca se va a producir ese cambio. Hay un efecto psicológico que se llama Bystander Effect y lo estaba discutiendo en mi IG Live, que estaba haciendo un Instagram Live antes de este Live aquí en Facebook y le estaba diciendo a mi comunidad de Instagram, si no me siguen me pueden buscar como Derek Israel Oficial en Instagram. Le estaba diciendo a mi comunidad de Instagram sobre este efecto que se llama el Bystander Effect, que es que todo el mundo, cuando hay una situación de caos y hay un grupo mirando esa situación de caos, por ejemplo, un anciano se cae en la carretera, todo el mundo lo mira y nadie lo ayuda. Entonces hay un efecto psicológico que dice que nadie lo ayuda porque todos piensan que alguien más lo va a ayudar. Yo no lo tengo que ayudar, yo no me tengo que hacer responsable porque alguien más lo va a hacer. Ese es el Bystander Effect. Así que no caigas en ese efecto psicológico de pasividad y de víctima en la vida real. No tienes que esperar que un viejo se caiga para tú ayudarlo. O sea, no tienes que esperar que alguien lo ayude para tú ayudar. Ayuda tú, pero también en la vida. Sé proactivo tú. Mantén la responsabilidad tú de crear el cambio que quieres ver en el mundo. Yo no podía esperar. Esto es mi vida personal. Yo no podía esperar que viniera alguien a hablar lo que yo hablo en las redes sociales porque yo me di cuenta que me iba a morir esperando. Nadie estudia lo que yo estudio. Nadie piensa como yo pienso. Yo soy un ser único, especial, igual que tú, igual que todos nosotros. Yo asumí la responsabilidad de exponerme a las redes sociales porque yo quería hacer el cambio que quería ver en el mundo. Lo he logrado a cierta manera. Me falta mucho por lograr, pero todos los días pienso en eso. Todos los días me vuelvo a ser responsable de mi propio propósito de vida. Si no soy responsable de mi propio propósito de vida, ¿quién demonios va a ser responsable por eso? Nadie. Y como escribí en mi Twitter, si no me sigues en Twitter, búscame como Derek Israel TW, Derek Israel TW, que escribí en mi Twitter, si tu propósito no te ocupa, todo lo demás lo hará. Si tu propósito no te ocupa, todo lo demás lo hará. Y nota, my friend, antes de pasar a la próxima pregunta, vayan dejándome sus preguntas ahí y coméntenme de dónde me están viendo. Quiero enviarles un saludo. Nota como si tú no te alineas con tu propósito. De repente el drama de la vida, las circunstancias de la vida, las manías de tu jefe, las manías de tu esposo, las manías de tu esposa, las manías de tu hijo, todo ocupa una prioridad en tu vida. Cuando tú te alejas de tu propósito, todo lo demás lo reemplaza. Todo lo demás. El gobierno lo reemplaza. La novela de las siete de la noche lo reemplaza. Instagram reemplaza tu propósito de vida. Facebook reemplaza tu propósito de vida. Y después te preguntas por qué estás deprimido. Después te preguntas por qué no estás productivo. Después te preguntas por qué no sientes que tu vida tiene un gran meaning detrás y no te has dado cuenta, que si tú no estás vertical, integrado, centralizado con tu propósito, vas a ser infeliz y vas a vivir una vida pendiente a todo lo demás que no es tu propósito esencial. Así que, Emma, no sé si te contesté la pregunta. Espero haberte contestado algo y espero haberte dado algún tipo de luz en ese tema de la normalización y cómo poder ser diferente. Si les gusta lo que estoy compartiendo, regálenme un compartir, expónganme a su Facebook, porque las ideas que yo estoy compartiendo aquí pueden llegarle a alguien que está en tu Facebook y le puedo mejorar la vida. Así que dame un compartir, escríbeme dónde me estás viendo y déjame saber más preguntas para continuar con el show. Déjame ver qué me han comentado por ahí. Bueno, Clary nos está viendo desde Maunabo, Puerto Rico. Saludos, Clary. Gracias por estar aquí. Está Glicet. Saludos, Glicet. Por ahí está José desde la Florida, Estados Unidos. Y Glicet dice lo siguiente. Debemos bloquear a la gente que nos busca solamente cuando... Ah, esto es una pregunta. Ok, perfecto. Vamos para la segunda pregunta. Vamos para la segunda pregunta. Déjame fijar el comentario aquí. Ok, ahí puse la pregunta. Vayan comentando sus preguntas y Glicet nos dice, nos pregunta, debemos bloquear a la gente que nos busca solamente cuando nos necesitan. Dar es recibir, pero son los mismos los que piden, pero no dan nada. Excelente pregunta y una que me hago mucho. Déjame centralizarme. Mira, yo creo que aquí es bien importante, mi querida Glicet. Es bien importante el balance. Porque nos podemos volver bien egoicos y podemos bloquear a medio mundo de nuestras vidas si no cumplen con nuestras expectativas. Y hay un cierto valor en eso. Yo he caído en esa trampa. Yo, los que me conocen personalmente, saben que una vez yo descubrí mi propósito de vida, una vez yo me alineé verticalmente con lo que yo aspiro lograr, que es transformar miles de vidas a través del mundo, que es lo que estoy haciendo en este preciso instante. Yo me alejé de todo el mundo. Yo me alejé porque pensaba que esas personas, que yo tenía que vivir mi propósito de vida y nada más, que no tenía tiempo para lo social, que la gente lo que realmente cuando me buscaba, me buscaba para pedirme un favor y no es que no se lo quisiera hacer, pero estaba tan y tan inmerso y tan y tan puesto para mi visión y mi propósito y mi legado que yo no tenía tiempo. Literalmente estuve así como cuatro años, como cuatro años. Y te puedo decir ahora que miro atrás que tal vez no fue la decisión más sabia ni la más correcta. Me perdí momentos especiales en la vida de personas que quería. Me perdí momentos con mis papás que no regresan. Me perdí momentos con mi abuelo que hoy tiene cáncer y yo no sé cuánto tiempo le queda de vida o ya tiene noventa y pico de años y esos cinco años que estuve casi sin irlo a visitar porque estaba focus no regresan. Así que hay que tener cuidado cuando queremos bloquear la gente de nuestra vida y tenemos que ser sabios de cómo lo hacemos. Ahora bien, te voy a presentar el otro polo. Conozco una persona, conozco una persona que ayuda más que lo que se ayuda ella misma. Es una persona bien servicial, es una persona que nunca te dice que no a un favor, pero esa costa de su propia salud, esa costa de su propio bienestar. Y cuando yo miro a esa persona a los ojos, yo no veo a un ser humano integrado. Yo veo a un ser humano desbalanceado, pero está en la otra polaridad. Recuerda que tenemos la polaridad del que nunca quiere ayudar a nadie y tenemos la polaridad del que siempre quiere ayudar a todo el mundo, aún a costa de su propio bienestar. Ninguno de esos dos opuestos te va a traer armonía a tu vida. Tienes que encontrar un buen balance, tienes que reflexionar profundamente sobre esto y seleccionar con conciencia, sabiduría, intención, las relaciones sociales que tú mantienes y por qué las mantienes. No se trata de que vas a bloquear a todo el mundo, pero tampoco se trata de que vas a recibir a todo el mundo. Hay veces que hay personas que solamente te van a utilizar como un instrumento y tú te das cuenta, te das cuenta porque solamente te escriben cuando te necesitan. Te das cuenta porque siempre que tú le pides un favor no tienen tiempo, pero cuando ellos necesitan algo vuelven a ti. ¿Qué yo hago con ese tipo de personas? Lo que yo hago es que los refuerzo solamente intermitentemente. Les voy a explicar lo que significa eso. Y yo hago esto si los quiero, porque ese es el problema, que no es tan fácil como razonalizar, sino también nosotros tenemos emociones. ¿Ok? Y hay veces que el amor está de por medio. Y hay veces que esas personas son tu propio hermano o tu propia madre o tu propio esposo, que no los podemos bloquear y decir... ¡Ahhh! 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 ¡Waah! ¡Get out of my life! You know, tenemos que ser más sabios en cómo procedemos. Así que, yo lo que hago con esas personas es que los refuerzo intermitentemente. Lo que significa es que a veces, a veces, a veces, y esto en cat logs, en todas las letras mayúsculas, a veces les cumplo lo que me piden y a veces no. Y lo hago así dependiendo mi prioridad del momento. Si yo tengo una prioridad en el momento que no va alineada a lo que me está pidiendo esa persona, no tengo miedo en decirle que no. Porque eso ha sido un invento de la sociedad, que decir que no es malo. Cuando decir que no es más natural que decir que sí. Todas las personas que han sido padres o madres en su vida, o que han criado a un niño pequeño, se han dado cuenta de que el niño primero aprenda a decir que no, que sí. ¿Ok? El no es más primordial que el sí. Y sin embargo, nosotros tememos decir que no. Tememos hacer sentir a alguien mal por decir que no. Pero la realidad es que decir que no es una espada. Es necesaria. No solamente para defenderte a ti, sino también para defender a la persona. Porque si tú siempre estás ayudando a la persona, cada vez que te pida ayuda, le estás cortando las alas para que se aprenda a ayudar a ella misma. Hay un gran quote que a mí me encanta que dice Dale un pez a un hombre y lo alimentas un día. Enséñalo a pescar y lo alimentas de por vida. Voy a repetir esto. Dale un pez a un hombre y lo alimentas un día. Enséñalo a pescar y lo alimentas de por vida. Ese quote a mí nunca se me olvida. Y por eso intento ayudar intermitentemente. ¿Ok? Algunas veces sí, algunas veces no. Sin importar si ellos me ayudan para atrás o no. Porque una de las cosas más esenciales del desarrollo personal es un quote que lo dice Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, que él dice que la realidad de la vida es que tenemos que aprender a convertirnos en una rueda que gira por sí misma. Una rueda que gira por sí misma, que tiene emoción perpetua propia. Y cuando tú estás dependiendo de los demás para que te ayuden, para que te hagas favores, realmente estás cayendo en dependencia en vez de en autosuficiencia. Y no me malinterpreten. Hay veces que tenemos que pedir ayuda. Hay veces que tenemos que pedir asistencia. Pero hay personas que sobreabusan de esto y piden ayuda por no responsabilizarse y por no crecer, por no quemarse con el fuego de la realidad, con el fuego que te demanda persistencia, revolución espiritual, sofisticación de conciencia. Y entonces, mi querida Glicet, ahí es donde tenemos que encontrar el balance y ayudar a veces sí y a veces no. Espero, Glicet, que te haya contestado la pregunta. Me gustaría que los compañeros que están aquí viendo este live también le den su opinión a Glicet sobre qué hacer con las personas que siempre nos piden favores, pero nunca dan nada para atrás. Esa fue mi contestación. Me gustaría saber la contestación de los demás porque aprendiendo en grupo, aprendemos mucho más. Hay más sinergia. Así que si te gusta lo que estoy discutiendo, si te gusta este workout, slash, pregúntale a Derek con tu doctor Derek Israel. Regálame un share, regálame un compartir, exponme a tu público. Vamos a continuar revolucionando vidas, ¿ok? Déjame tu pregunta que voy a seguir respondiendo. Hoy tengo tiempo para ustedes. Hoy quiero servir, hoy quiero amar, hoy quiero que tú tengas una mejor vida que la de ayer, hoy quiero que tú saques una decisión de este live. Yo me acuerdo una vez una persona que me dijo que él no iba a eventos de desarrollo personal porque tenía miedo que no aprendiera nada, ¿verdad? Y a mí me causa risa porque cuando yo asisto a eventos de desarrollo personal, yo voy con este mindset. Solamente quiero aprender una idea. Si una sola idea yo aprendo de este evento o de esta participación, valió la pena. No me importa si estuve ocho horas y siete horas con cincuenta minutos no aprendí nada. Pero si en diez minutos random, de serendipidad, de sincronicidad, aprendí algo valioso para mi vida, valió la pena. Y entonces lo que yo hago es que actualizo lo que aprendí, lo implemento para llevarlo a la práctica y que se quede para siempre en mi carácter, que no se quede en mi cerebro. Lo que tú aprendas, my friend, no lo dejes en tu cerebro. Pero llévalo a tu carácter y lo haces actuando lo que aprendiste, tomando una decisión contundente en tu vida después de que tú veas este live o después de que tú leas cierto libro, ¿ok? Así que una sola idea, my friend, es lo que ustedes se tienen que llevar. Ustedes pueden entrar, salir del live, escuchan una idea, váyanse, sigan haciendo las cosas de ustedes. Yo sé que no todo el mundo tiene tiempo para estar mirándome una hora aquí. Lo importante es que hagas una idea al día, una idea de Eric Israel al día y la implementes y te voy a revolucionar la vida. Vamos a continuar. Vayan dejándome sus preguntas, regálenme un compartir, los que están aquí. Vamos a continuar aquí con Clary. Déjame fijar su comentario. Ok, ayúdenme a contestar esta pregunta, por favor. Quiero que le dejen a Clary su opinión. No me dejen solo. ¿Cómo poder continuar viviendo? Ante la pérdida de mi amada madre, quien murió de cáncer y tan rápido que no logró reponerme. No estoy muy seguro. No, no sé si fue a ti. No sé. Pero tú lo que me estás hablando es de duelo. Y Clary, eso es una de las primeras preguntas que nosotros nos hacemos cuando tenemos duelo. ¿Cómo podemos continuar? ¿Cómo podemos continuar viviendo si esta persona murió, si esta persona ya no está? Y lo que realmente nos está faltando en esas primeras etapas del duelo es esperanza. Perdemos la esperanza. Y cuando el ser humano pierde la esperanza, las cosas se ponen bien feas, bien feas, bien feas. La oscuridad toca tu puerta. Ok. La agonía se acuesta contigo debajo de las sábanas. Y yo entiendo lo que tú estás pasando. Yo he pasado duelo. Comenten aquí si ustedes han pasado duelo también con un ser querido. Hay veces que son hasta mascotas. Mi pareja está haciendo su internado aquí en Arizona como psicóloga clínica. Y ella dice que ha tenido que atender varios pacientes que llegan por duelo. Y el duelo es de un gato o el duelo es de un perro. El duelo puede suceder con cualquier cosa que tú ames y se vaya. No necesariamente tiene que ser un ser humano. Así que aquí la mayoría hemos pasado duelo. Yo lo he pasado. Y claro, yo estoy seguro que esta no es la primera vez que tú pasas esta situación. Lo primero que te quiero mencionar es que el cerebro y la mente humana le encanta catastrofizar. Ok. Volver un catástrofe el evento. No te dejes llevar por esos pensamientos catastróficos. Realmente aprenda a apreciar ese dolor que estás atravesando. Acéptalo, acéptalo, utilízalo como un mecanismo de sofisticación. Ok. Utilízalo como un mecanismo de transformación. Lo importante es que no termines siendo la misma persona luego de tu duelo, sino que seas una persona mucho más avanzada, mucho más compasiva. Ok. Y mucho más consciente después de este proceso. Es bien fuerte, supongo. Yo no lo he experimentado. Perder una madre. Debe ser algo sumamente difícil. Pero a la misma vez, claro, y es el ciclo de la vida. Dale gracias a Dios. Se me paran los pelos cuando te voy a decir esto, mi hermana. Dale gracias a Dios que tú viste morir a tu mamá. Y no fue tu mamá la que te vio morir a ti. Voy a repetirte esto porque esto es esencial y yo creo que te puede ayudar. Dale gracias a Dios que fuiste tú la que pudiste ver morir a tu mamá. Y no fue tu mamá la que te vio morir a ti. Porque si hubiese sido así, el ciclo de la vida se hubiese reversado, se hubiese invertido. Y ahí sí va a ser trágica la situación. Yo entiendo que morir de cáncer no es fácil. Pero si lo ponemos a interpretar a nivel holístico, tu mamá tuvo una muerte digna. Tu mamá era una señora envejeciente, supongo. Tu mamá vivió, tu mamá gozó, tu mamá rió, tuvo sus experiencias, te tuvo a ti, se enamoró, fue madre. Y murió de una enfermedad natural, natural. No sé qué cáncer es, no sé todos los detalles, pero no murió asesinada, no murió por un accidente, no murió de una manera tan trágica como pudo haber sido. Son cosas que quiero traer a tu perspectiva. Porque aunque el dolor está ahí, necesitamos también poner el dolor en un contexto. Ok, necesitamos poner el dolor en un contexto para que el dolor sea más manejable. Así que lo primero que te estoy diciendo es que es un ciclo natural y tú lo sabes, la muerte. Lo segundo que te estoy diciendo es que al menos murió de una manera natural y esperada a esas personas de su edad. Y lo tercero que te quiero preguntar es ¿qué diría tu mamá? Si ahora mismo tú pudieras hablar con tu mamá, ¿qué diría ella si tú le dices que ya no sabes si quieres continuar viviendo? Tú sabes, si tú le demuestras este desgano, ¿qué diría ella? ¿Cómo se sentiría ella ante ti? ¿Ok? ¿Qué le parecería eso de su hija? ¿Es eso lo que tu mamá quisiera que tú estuvieras diciendo o experimentando? ¿Ok? Y tú no tienes la culpa de estar experimentando esto. Pero sí, tienes la responsabilidad de salir de esto poco a poco, sanando el proceso. No, lo que te quiero decir es que aunque duela, no te quieras quedar ahí o no pretendas quedarte ahí. Tienes que ser proactiva, mi querida Clary, en tu proceso de duelo. Tienes que leer libros de duelo. Si eres una persona espiritual, este es el mejor momento para que tú retomes tu espiritualidad. Si eres cristiana, es el mejor momento para que retomes lectura bíblica, para que vayas a la iglesia. Si eres budista, es el mejor momento para que mediten más que nunca. ¿Ok? Este es el mejor momento para que recibas ayuda psicológica. Si tú crees que lo necesitas, si estás pensando en muerte, no lo dudes, mi querida Clary. Ahora mismo yo no te pudiera atender porque yo todavía no tengo la licencia de psicólogo. Yo estoy acabando literalmente mi doctorado, pero todavía no tengo licencia. Sin embargo, con tu plan médico, puedes llamar a la parte atrás del plan médico y buscar un psicólogo que te pueda ayudar en este proceso. Hay miles de psicólogos listos para acompañarte en tu camino de sanación. No temas hacerlo, es parte natural de la vida. Necesitamos psicólogos cada cinco años tenemos que ir a un psicólogo. Esa es mi idea. Cada cinco años hay que ir a un psicólogo igual que hay que ir a un médico, igual que hay que ir a un mecánico, igual que hay que ir a un dentista. Es parte de la higiene, es parte de la salud integral como ser humano. Así que, Clary, si estás pasando este momento, busca ayuda psicológica. Esa es otra recomendación que te tengo. Y lee los comentarios que te va a dejar aquí la comunidad de Derek Israel porque esta comunidad es muy buena y sé que ellas te pueden ayudar también. Mira, aquí Emma nos está escribiendo que en mi caso lo que le ayudó a ella fue vivir por la persona, hacer un... Estoy como que perdido. ¿De qué ya me está hablando? En mi caso, lo que me ayudó fue vivir por la persona, hacer un intento de terminar lo que no pudo, seguir con un chin de esa esencia, para que así permanezca de una forma u otra. Deseamos que estén presentes en cuerpo físico, pero también podemos adoptar ciertas cosas de la persona para que así sigan presentes a través de nosotros. Excelente. El espíritu, que el espíritu siga presente. Así que, gracias Emma por esa recomendación a nuestra amiga Clary. Y Clary, mucho éxito y gracias por tu pregunta. Continuamos, continuamos. Voy a darle una o dos más. Si estás disfrutando este live, si crees que es auténtico, si crees que le está dando valor a tu vida, regálame un compartir, expónme a tu público, así podemos llegar a más personas y así podemos hacer este trabajo un poco más profundo y colectivo. Vamos a ver si encuentro otra pregunta por ahí. Saludos Mariluz, que dice, la pérdida de un ser amado siempre será dolorosa, el dolor y sufrimiento es parte de ese duelo, es parte de la vida. Que nos reconforte y nos ayuda a seguir el que uno estuvo ahí cuando nos necesitó, el recordar con alegría y seguir adelante como a ese ser le gustaría. Exacto. Sí. Guau, excelente Mariluz. Si en vida tú hiciste lo que tenías que hacer, no va a haber cargo de conciencia en muerte. Por eso es lo importante de 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 dar todo lo que uno tiene mientras puede y no dejarlo para mañana. Porque lo único seguro de mañana es que va a estar que lo único, algún día va a ser tu último día, algún día ese mañana que tú estás planificando no va a llegar. Así que eso es sumamente importante. Regálame un compartir, my friend, dale un share, a este live y vamos para la próxima pregunta que estamos calentando. Saludos a Nelson, saludos a Merog, what? Merog, un nombre rarísimo. Saludos a José que anda por ahí, saludos a Delmari. Vamos para la próxima pregunta y necesito comunidad que está viendo esto que me ayuden a contestarla. Recuérdense que yo aprendo de ustedes igual que ustedes aprenden conmigo. Así que ayúdenme a contestar esta pregunta. Dice así, Cintia dice, ¿cómo alguien puede conocer su propósito de vida? Es excelente tu pregunta y para eso literalmente voy a lanzar como de aquí a un mes un curso que se llama Manifestando tu propósito tu propósito de vida y ahí voy a a los participantes de ese curso les explico detalle por detalle cómo conocer su propósito de vida y cómo manifestarlo. Pero aquí de manera resumida y de manera rápida para que tengas un poquito de conocimiento de qué puedes empezar a hacer para conocer tu propósito de vida. Lo primero que debes explorar es cuál es tu pasión. Por ahí empezamos porque la pasión es algo que es bien es como fuego es algo que calienta rápido es algo que tú no puedes sentir es algo que vibra en ti y eso te da un lag o te da una pista de qué puede ser tu propósito de vida. Tal vez tu pasión quiero que me escriban los que están viendo esto cuál es su pasión cuál es su pasión escríbame escríbame cuál es su pasión tal vez tu pasión es viajar viajar ok pues ya tú tienes un lag de qué puede ser tu pasión tu propósito de vida tu propósito de vida yo dudo que sea viajar nada más está muy vago está muy poco sofisticado y no está no va a ser sustentable a largo plazo so que realmente la pasión de viajar te puede servir de pista pero tienes que seguir explorando entonces ya que sabes qué es viajar en este ejemplo comienza a meditar sobre viajar por qué te gusta viajar qué es lo más que te gusta viajar qué te hace sentir bien cuando viajas ok y cómo puedes brindar un servicio cuando viajas y esa es la segunda variable bien importante para descubrir tu propósito de vida la primera es la pasión qué te apasiona la segunda cómo puedes convertir esa pasión en un servicio apunta en los que están apuntando esta parte es crítica cómo tú puedes convertir tu pasión en servicio porque si solamente es pasión sin servicio básicamente tú lo que tienes es un hobby y no un propósito de vida escucha esto my friend esta parte es crítica esta parte es crítica si tú no conviertes tu pasión en servicio tienes un gran hobby felicidades pero no tienes un propósito de vida cuando hablamos de un propósito de vida hablamos de algo más magnético algo más canalizador de potencia humana y existencial algo que te vitaliza cada instante cada segundo cada palabra cada intención es algo que permea toda tu realidad literalmente penetra tu espíritu te deja sin respiro ese es el tipo de propósito de vida que yo te estoy hablando y para que te dejes sin respiro para que te tumbe la quijá que te quede así literal tienes que convertirlo en un servicio porque el ser humano se siente bien solo cuando está ayudando a otros voy a repetir esto el ser humano se siente bien solo cuando está ayudando a otros y tal vez tú me dices Derek pero ven acá ven acá ven acá y qué tal esos monjes budistas que están en una cueva encima de una montaña en India solos solos meditando y ese es su propósito de vida ellos no están ayudando a nadie ellos están solos ahí meditando por ellos mismos como eso es servicio entonces no es un propósito porque no hay servicio no 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 mira nota esto como tú decides dar el servicio lo vas a interpretar tú tú vas a decidir cómo tú das el servicio el que está meditando en una cima de una montaña posiblemente lo está haciendo por el servicio de la humanidad porque sabe que al meditar y sofisticar su conciencia sofistica la conciencia colectiva de la humanidad que su servicio no sea mecanofísico operacional que tú no lo veas con un hacha cortando palos o que tú no lo veas con un teléfono haciendo un live o que tú no lo veas actuando aquí en la realidad física no quiere decir que no está aplicando un servicio sutil un servicio etéreo un servicio metafísico y espiritual para con la humanidad así que nota la importancia de establecer bien céntricamente cuál es el servicio que estás aplicando con tu propósito de vida y con tu pasión el servicio es sumamente importante eso que tenemos dos cosas una qué te apasiona descubrir qué te apasiona y ahí tienes una pista segundo cómo convertirla en servicio y en el curso que voy a estar lanzando sobre manifestando tu propósito de vida te hablo de servicio cómo la puedes convertir en un servicio y también te hablo de cómo monetizarla porque aquí entra otra parte bien fundamental del propósito de vida tiene que ser sustentable porque los seres humanos somos seres económicos somos seres económicos y eso es algo que a mí yo me tardé mucho en entender la severidad y la profundidad de esta idea disculpame que recibí una llamada de que el ser humano es un ser económico así que qué quiere decir esto que tú necesitas buscar la manera que sea sustentable tu propósito de vida que puedas comer que puedas de alguna manera vestirte y si te quieres dar un lujo que te lo puedas dar y esa parte es bien crítica se llama monetización del propósito de vida monetización del propósito de vida voy a dar un ejemplo con lo que yo estoy haciendo ahora mismo ahora mismo yo estoy dando un servicio que va acorde a mi pasión a mí me apasiona el desarrollo personal a mí me apasiona hablar en público y a mí me apasiona las redes sociales combine esas tres cosas con un servicio estoy dando un servicio gratis estoy contestando preguntas difíciles a personas que están dispuestas a cambiar su vida ahora yo tengo que monetizar de alguna manera este propósito porque si no no sería sustentable pues entonces ¿qué estoy haciendo? te estoy diciendo que de aquí a un mes voy a lanzar un curso de propósito de vida en donde te voy a llevar detalle por detalle paso a paso para descubrir y manifestar tu propósito de vida ese curso es pago y algunos de ustedes me lo van a comprar no todos algunos de ustedes los que realmente son visionarios para su vida y que quieren invertir más en su vida ¿ok? y que quieren explorar más a fondo este tema lo van a comprar los que lo compren me sustentan mi propósito y nota como es un círculo ¿ves? volví a mi propósito y ustedes hacen que yo pueda continuar con mis pasiones en servicio y en sustentabilidad económica y ese es el concepto de la monetización del propósito de vida que sin esa parte no va a durar mucho tu propósito de vida compartan este live my friend déjenme en comentarios me encanta saber de ustedes yo creo que me tengo que ir ya mi pareja me está llamando por teléfono este porque tengo que ocuparme de mi hija ahora me toca mi turno de mi hija ahora va a Derek Israel Daddy ahora Derek Israel se quita el sombrero de psicólogo se quita el sombrero de coach se quita el sombrero de spiritual guide de empresario emprendedor orador artista y ahora ahora soy papá ahora voy a jugar con muñecas a que mi hija me maquille me ponga el lipstick me pinte las uñas y a cambiar el pamper así que my friend espero que este live de hoy les haya gustado les digo que lo estoy haciendo todos los días todos los días estoy haciendo este live así que conectense cada vez que puedan estoy comentando algo ahora mismo aquí que lo voy a fijar rapidito a los que se quedaron miren el comentario que estoy fijando que meramente es el link de mi canal de youtube y les voy a pedir que si ustedes sacaron valor de este live vayan a ese link que está ahí fundanlo ahora mismo y suscríbanse a mi canal hago esto porque me están llegando muchos mensajes de personas diciéndome que ya no ven mis videos en facebook que no les salen los videos en instagram y eso es normal porque ya ya cada vez facebook e instagram lo que están haciendo es enseñarte el contenido de tu familia y de tus amigos y no de las de las marcas como yo de los negocios como yo de los influencers de las figuras públicas así que si tú quieres que eso continúe en tu vida y que las redes sociales no te lo esconda ve a mi canal de youtube suscríbete porque ahí sí lo único que te va a salir son videos de las empresas de las figuras o de las marcas que tú sigues que tú te suscribiste así que si quieres continuar recibiendo valor de gratis diario suscríbete aquí a mi canal el link está ahí les agradezco a todos les envío un beso un abrazo y pendiente a mi página porque voy a estar publicando muchas cosas hoy y en los días por venir nos vemos en la próxima nos vemos mañana